JUEGOS COMO FACTO El experimento fue el éxito Como SEGA que tuvo a Sonic Que buena onda wey Me da gusto que hayan empezado así Si wey ¿Por qué se fueron tan obscuros wey? ¿Por qué no siguieron haciendo juegos así? Pues Decidieron entonces experimentar con sus propios juegos Y eso es un poco de plot Porque No hay pedo no hay pedo El juego De esto se trata Es un perro que pedo Es un bandicoot No se no quiero averiguar Me vale madres wey Básicamente Ese cabrón era el villano del anterior Tu villano favorito Neo Cortex Este vato Necesita Si pues necesita de tu ayuda ahora Para poder salvar el mundo Porque El villano El villano y el prota Se alian para poder salvar el mundo Consiguiendo Unas ¿Cómo se llaman? Unas Cristales de poder Rosa Una madre así ¿Cómo la ves? El villano y el protagonista Se alian wey Si ¿Cómo la ves? ¿Por qué agarramos Crash Bandicoot 2? Porque Crash Bandicoot 2 Es el juego Más popular De la saga Es el Por decirlo así El más cortito Ok El más divertido Y Porque puedes hacer Esto Guata remote Empezar Finalmente ¿Qué es tu paciestro? ¿Cuantos amados? objectif Peque Imp journale uiten Peque El 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 moderando Algum Si ativas de rayas, pisa, no. Ah, perdón, son múltiples, ¿no? Sí. Igual que, bueno, ¿quieres tus pinches? ¡Oh! Cuidado, güey. Igual que, güey, son pinches que es puntaje, güey, vale, verga. No, no es puntaje, son vidas, güey, vamos a necesitarlos, güey. ¡Elo, verga! ¡Elo! ¡Elo! ¡Elo, Electronic Like Orchester! No, 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 ¿qué fue lo que dijo un refri que ya no sirve? Pues, ¡elo, verga! ¡Ya no sirve el refri! Pues ya no, el amas de verga. Ah, perdón, era múltiples. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Igual le puedo dar así, mira. O te desespera. ¡Ay, pedo! ¡Cuidado con esas cajas verdes, güey! Son nitroglicerinas. Sí, güey. ¿Y no qué hacer? ¿No caer en ellas? No caer en ellas es todo, güey. ¿Y luego qué? Quítate de su camino, güey. ¿Pero las puedo tocar? Eh... Sí, pero nomás no. ¡Virga, shuuu! Pues aparentemente no las puedes tocar, güey. No, güey, pensé que nomás no saltara en ellas. Yo pensé que nomás no saltar, pero ¡Virga! Ahí yo te quería aplanar, ahí. No hay pedo, no hay pedo. Sigue avanzando. ¡Ay! ¡Uy! Está bien. Pues está muy cabrón eso de las nitroglicerinas, güey. Ya sé, güey. Están brutales, güey. Y luego como que controlar algo 3D con un Direction Path como que está difícil, güey. Pues los niveles están diseñados de una manera simple y sencilla, güey. No sé si te acuerdas de otra compañía, güey. Muy popular de videojuegos, que de hecho hizo esto, güey. Regresar al estilo 3D con 2D, güey. ¡A la verga! ¿Por qué hice eso, güey? No lo sé, güey. ¡A la verga! ¿Sabes de quién hablo, güey? ¿De quién hablas? De Mario Bros, güey. Ah, claro, claro. Exactamente hizo esto, güey. Hizo esto, los putos, güey. Pero está bien, la verdad. Funcionó, güey. Porque Crash no siguió y Nintendo sí. Con su italiano plomero italiano interdimensionado. Sí, la verdad es que Mario está hecho para jugarse así, güey. De que sí, 3D Soso, pero con 2D Soso. ¡Oh, verga! Creo que sí ocuparemos vidas, ¿no? ¿Te dije? Te dije, güey. Sí, o sea, ¿a la verga qué pedo? Le pegaste mal, güey. Le pegué al pico, güey. Es que sí, es como que... Como que verga, güey. Como que Mario se disfruta más así, plataformero, o sea, no... O sea, viéndose de ladito, ¿no? Sí. Pero sí, pues, que tenga esos elementos 3D acá ligeros está bien, güey. Que la cámara esté fija, güey. En el nuevo... En el Mario Bros del... del Wii U. Ah, cada 100 te dan un... Sí. Sí, pues. Igualito que Mario Bros. Igualet. Igualet. A la vida ya, güey. Toma, güey. ¡Me lo das en la vida cero, cabrón! Ah, no, en la vida, bueno. Me hubiera agarrado yo esto. Qué frustrante, ¿eh? Y ya está. Sí. El juego es así, güey. Acostúmbrate, güey. Motherfucker Bandicoot, güey. Motherfucker Bandicoot. La nueva canción no es ahí, güey. Ahí está. Es la nueva canción no es ahí. Es Matofato Bandicoot. Oh, bueno. Ya no es el Sanayé, güey. Es Motherfutter. Matofato Bandicoot. Matofatofacusunacus. Ajá. Andy Melonakis. Andy Melonakis. Hola, ¿qué es esta madre? No entiendo. ¿Qué pedo? ¡Párate, puto! No, ok. No es así, güey. Simplemente se asustó ya, güey. Déjalo ser. A ver, le voy a dar una patada en el culo. Ok, no sirve. Se asustó, güey. Déjalo ser. Se asustó, güey. Mira, te ve, güey. Sigue tu mirada. Me sigue su mirada, güey. Ajá. Esa mirada me acosa, güey. Escóndate, puto. Ahí está. Pero tiene que haber una manera que suba, güey. El hijo de puta. Ok. Olvídalo. Olvídalo. Igual que hoy. Igual que hoy. Ah, mira. Una caja de metal. ¿Qué pedo? ¿Por qué me viene? Ya, es hora de regresar, güey. ¿No decía nada la caja de metal? Aparentemente no. No sé, créeme. Yo me salté mucho de esta época del PlayStation. Como había platicado, what the fuck fue eso. Ah, ¿verdad? A ver, una vida y una vida. Ah. Güey, llevas como cinco días. A la virgen. Es aquí otra vez. Sí, mejor déjamelo de vuelta. Mejor no. Ah. Eso estuvo muy pendejo. ¿Chad? ¿Qué? Wow, güey. Esta es la mejor saga que has jugado. Te lo hiciste, güey. Delicioso, güey. Ok, 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 ok. ¡Ok! Entonces, era en tu etapa en la cual eras todo un Nintendo maníaco. Sí, güey. Todo un Nintendero, un Nintendo... ¡Fanboy! ¿Qué pedo? Ok, creo que... Sí, güey. ¿Tú viste que yo no hice absolutamente nada? ¿Brinco? No sé, güey. El juego dice que explotaste, güey. Ah, bueno, que podamos continuar, güey. Creo que... ¿Qué pinches vidas te gastaste, güey? Yo creo que... Olvidamos los bonus stages, ¿no? Sí, güey. Sí, 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 sí. Me vale madres, ya. ¡Me vale, verga! ¡Todo bien! ¡Me vale, verga! Ok, olvidamos de los bonus stages, ¿no? Sí, 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 sí. Ya, 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 pinche llorón. ¿Y para qué me dijiste lo del bonus stage ahí? Sí, güey. No te vuelvo a repetir esa clase de cosas. Si quieres, yo me las aviento, pero tú no lo hagas, por favor. ¡Ah, cálmate, vamos! ¿Quién fue el que perdió ahorita? ¿Y quién lo hizo la primera vez que jugó? ¿Quién fue lo que hizo? ¿Quién lo hizo las primeras 20 veces, güey? ¿Quién no lo hizo después de como 20 veces de intentarlo, güey? Ajá. ¿Tú? Sí, no te preocupes. Sí, yo estoy consciente. ¡Uh! Es que así brinco normal y así brinco agachado. ¡Ah, órale! ¡Agachadito! ¡Ay, güey! Yo que me agaché. ¡Uh! Olvídate, eh. Olvídate de esa mierda, güey. Olvídate. Olvídate del bonus stage. ¡No, no, sí puedo, sí puedo! ¡No, no, no! Olvídate, güey. Twinkie, por favor, güey. ¡Por favor, idiota! ¡Ah! ¡Por favor, idiota! ¡Ah! ¡Qué pedo, güey! ¡Ándale, carnal! ¿Qué te va a hacer, güey? Es pinches más manzanas, güey. Vuelen, verga, güey. ¿Son manzanas? Es maracuyas, yo creo, güey. Sí, güey. Es lo mismo que yo me estaba preguntando en estos momentos. Lo que le llaman. ¡No mames! Ahora sí, como dice el Twinkie. ¡No mames! En el caso, Twinkie. ¡Qué hueva! Con tus mamas stages, güey. Mira, güey. Lo voy a hacer rápido. Si me muero, no lo vuelvo a hacer. Trato hecho. ¿Tú we have a deal? Sí, si te mueras una sola vez, olvídate de los bonus stages para siempre. Una sola vez. Ahora tengo que jugar seguro. ¡Qué puto asco! Safety first, Twinkie. Safety first. You know what they say. Safety first. Usa condón. Yo lo haría. No seas un congelón. Y si le vas a hacer, usa condón. Putito. No, no, no. No chingue. ¿Pero qué te hizo la manzana para que la pansomillaras, güey? Ya sé, güey. ¿Qué pansomillaras? Es que qué rica está la manzana, güey. Qué cuelga de la ramita. ¿Qué te crees? ¿Serás no catarino? ¡Ah! ¡Catarinito! Erasmo Catarino, de la academia. Me voy a alejar de las cajas. Y la voy a brincar por encima. Voy a acercarme más a la orilla. Y a la segura, güey. A la Bernardo segura, güey. A la segura. A la mayor. A la menor. Mis respetos para Sonia. Qué buen juego, güey. Sería Naughty Dog en este caso, güey. Se esconde y se agache, ok. Bueno. No entiendo. Pero Naughty Dog es como que este juego fue exclusivo de Sony, ¿no? Sí. Fue un juego exclusivo de Sony. ¿Y esa madre qué, güey? Pues a lo mejor algo que active para después o una madre así. Y ya. ¿Y ya? ¿Ves cómo lo hice sin sufrimiento, güey? Eh. Dale, dale. No mames, güey. Ahora sí, sigamos avanzando. Uy, qué divertido. Otro bonus stage, güey. Ah, pero ese, si pierdo, no muero. Esos son más seguros, güey. Esos son mucho más seguros. Esos son... Chema. Llega. Toin, 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 toin. ¿Pero? Ya. Ya. Turun, turun, turun. Ya está. Y aquí me cuentan todo Me dan un chingo de vidas Y ya me voy de aquí Genialoso Ya De esa manera me puedo deshacer eso Era un armadillo Sí Armadillo, dillo Y estos son las copa trupas Sí Tú sabes O sea que estas tortugas son las copa trupas Y los armadillos que vienen siendo, los goombas Sí, son los goombas, se pueden derrotar de cualquier Pinche manera Qué buena analogía, me gusta Es verdad Es muy análogo Ahora mira, mi estatua tiki Es más cabrona Casi como un joystick análogo Ahí está La mejor manera de combatir a estas Ratas, con los puros pinches Giritos Girando ¿Y qué tanto puede evolucionar tu tabla tiki? Ah, creo que a la tercera Me hago invencible acá Bien pasa de madres Wow, qué delicioso Ahora sí Vamos a ver qué pedo No, bitch No, bitch Ahí está Otra vida Para el score Ya tengo la gema Vengan aquí Ratas putas Oh man Ya tiene a tu tía gema Ah, tía gema Perdón, es que tengo una tía gema ahí No lo puedo evitar No lo pudiste evitar Váyanse pájaros del mal Y ya tengo 55 cajas De 62 Qué bueno Que no conseguiste todas ¿Qué pedo contigo? What the fuck is wrong with you? Y ahí está Perdón, me gusta ser un Ego, ego, egoísta Como diría Belinda ¿No? Belinda Sí, bueno Sí te entiendo Y ahí está explicando Que sí, muy bien Bien hecho, Crash Bandicoot Bien hecho Me vale ver que lo digas Ok, ahora sí Aquí, muy para acá Snowball Pero vea Bueno, está bien Antes de ir para allá Esto lo dejaremos entonces En el próximo episodio De Juegos como está hecho ¡Excelente! ¡Woo! Nos vemos en el siguiente episodio